Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de Weathering Waves y exploraremos una de sus criaturas más enigmáticas y temibles, el Depredador Gélido. El Depredador Gélido, como su nombre lo sugiere, habita en las regiones más frías y desoladas de Weathering Waves. Este coloso helado se puede encontrar en las tundras gélidas, entre montañas nevadas y lagos congelados. Estas áreas son conocidas por sus climas extremos y terrenos traicioneros, haciendo del Depredador Gélido un verdadero rey de este inhóspito territorio. Con una altura imponente y una piel cubierta de hielo, el Depredador Gélido es una presencia intimidante. Su cuerpo está adaptado perfectamente para el clima frío, con extremidades robustas y garras afiladas que pueden atravesar el hielo más duro. Este Depredador es conocido por su comportamiento territorial. Rara vez se aventura fuera de su dominio y cualquier intruso que se atreva a cruzar su territorio enfrentará su furia helada. El Depredador Gélido es una fuerza de la naturaleza en combate. Sus habilidades están profundamente ligadas al hielo y al frío. Veamos algunas de sus habilidades más destacadas. Ráfaga Glacial Con esta habilidad, el Depredador Gélido puede lanzar un torrente de hielo y viento helado, dañando y ralentizando a sus enemigos. Golpe Ártico Un ataque devastador donde el Depredador golpea el suelo con sus garras, creando una onda expansiva de hielo que puede derribar a sus oponentes. Su estilo de combate es agresivo y defensivo a la vez. Utiliza su control del hielo para mantener a raya a sus enemigos y reducir su movilidad, aprovechando cualquier oportunidad para atacar con ferocidad. Como toda criatura poderosa, el Depredador Gélido tiene sus debilidades. Aunque es inmune a los ataques de hielo y puede resistir el agua, es vulnerable a los elementos de fuego y electricidad. Enfrentar al Depredador Gélido requiere estrategia y preparación. Aquí tienes algunos consejos para derrotarlo. Equipo adecuado Asegúrate de equipar a tu equipo con habilidades de fuego y electricidad para maximizar el daño. Movilidad Mantente en movimiento para evitar ser atrapado por sus ataques de área. Usa habilidades de evasión para esquivar la ráfaga glacial y el golpe ártico. Con estas tácticas podrás enfrentar y derrotar a este formidable enemigo, ganando valiosas recompensas y la satisfacción de haber conquistado uno de los mayores desafíos de Weathering Waves. El Depredador Gélido es sin duda una de las criaturas más fascinantes y temibles de Weathering Waves. Esperamos que este documental te haya proporcionado valiosa información para enfrentarte a este coloso helado. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido épico sobre Weathering Waves y otros juegos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!